Hace casi un mes o un poquito más de un mes que uno de los vídeos del canal llegó a un millón de reproducciones y esta semana que acabo de pasar borré no solo ese sino todos los vídeos más reproducidos del canal y quería hacer un vídeo explicando un poco cuál fue la razón por la cual decidí hacer esto Inicialmente el canal era para compartir los proyectos que yo iba haciendo especialmente los proyectos de videojuegos que iba haciendo pero con el tiempo en otros vídeos que subía me comenzaban a comentar que querían que yo explicara las herramientas con las cuales hacía ese tipo de experimentos y después de subir los primeros tutoriales me comencé a dar cuenta que esos vídeos tenían bastante más atención de la que tenían los otros vídeos de proyectos así que decidí seguir haciendo tutoriales Lamentablemente me fui cansando de hacer los tutoriales, me aburría hacerlos, no les iba tan bien en el canal y quería regresar a para lo que yo hice este canal y sin que me importara mucho que tan bien le iba, si la gente lo veía o no y al final resultó que esos vídeos tenían una muy buena audiencia y son vídeos que han resonado mucho con ustedes y estoy súper feliz el problema es que estos nuevos vídeos que subo al canal a lo largo de un mes logran unas 10 mil vistas lo cual es increíble y estoy súper feliz con eso pero los tutoriales que subí hace 3 o 5 años generan 15 o 20 mil vistas ese mismo mes entonces terminan opacando a los nuevos vídeos y si, tú te suscribiste a este canal para ver un tutorial y después te recomiendo un devlog que no te interesa, decides no verlo y entonces ese vídeo se estanca ahí y los tutoriales se siguen recomendando lo cual estaría bastante bien si no es porque tiene más de un año que no subo un tutorial entonces eso termina hundiendo al canal poco a poco así que si quiero hacer que el canal crezca necesito borrar los tutoriales y eso es lo que hice terminé borrando los tutoriales fue una decisión súper difícil lo pensamos mucho tiempo muy fuerte el último mes pero es algo que he venido pensando más de un año quizás que os da bastante miedo y todo lo que pensábamos que iba a pasar está pasando sobre todo en la monetización pero si tú todavía seguías utilizando esos tutoriales regresamos a consultar algunas cosas todavía puedes hacerlo porque subimos todos los tutoriales a Google están disponibles por cualquier cantidad de dinero que te parezca justo a pagar por ellos y si esa cantidad son 0 dólares y 0 centavos está bien todavía puedes verlos entonces eso si tienen cualquier duda la podemos discutir ahora mismo estoy en directo así que pueden pasarse a saludar y eso muchas gracias por su atención espero que este vídeo no haya quedado tan largo y nos vemos en estos días espero que mañana con el vídeo de Metroid muchas gracias